curules a estos delincuentes en el Congreso y en el Senado. Mira, Karine, eso es lo que nosotros llevamos cuestionando desde que empezó este proceso, porque yo he entendido y el país ha entendido que frente a estos grupos armados ilegales para buscar su desarme, su desmovilización y su reinserción hemos estado dispuestos en el pasado a hacer unas reducciones sustanciales de la pena, pero no la ausencia de pena. Aquí lo que estamos viendo es que para muchos de los cabecillas va a haber una ausencia de pena proporcional, entonces es verdad a cambio de no tener cárcel, y a mí me parece que esa es una premisa falsa. Tan falsa es que yo creo que ante el derecho internacional o ante el derecho penal internacional, estos señores, si tienen impunidad, no van a poder dormir tranquilos porque siempre habrá en algún lugar del mundo alguien que invoque la jurisdicción internacional y la jurisdicción universal para que no queden en la impunidad de esos crímenes. Desde su percepción recorriendo Colombia, la gente, el común, el colombiano de a pie, ya tiene la percepción de que están corriendo ese peligro con esta gente haciendo política. ¿Cómo está reaccionando? Yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que hay una parte muy importante del país, y en esto quiero ser muy claro, todos los colombianos queremos la paz, porque el presidente Santos trató de dividir a los colombianos entre amigos y enemigos de la paz, eso es una falsedad, todos queremos la paz, pero tenemos que entender que la paz no está en un papel, la paz no está en un documento de concesiones, la paz no está en entregarle prerrogativas a quienes antes estaban en la criminalidad, la paz es el triunfo del Estado de derecho sobre la criminalidad. Y ahí es donde yo creo que los colombianos ya hoy son cada vez más conscientes que sí queremos la paz, pero lo que no vamos a permitir es que esa paz se construya con impunidad. ¿Cómo ve el colombiano que votó en el referéndum por el no a la manera que ellos querían negociar la paz y que luego el gobierno solito pues aprobó sin consultar al pueblo? Bueno, nosotros llamamos, yo no sé cómo lo llamen ustedes en Venezuela, pero lo llamamos conejo, en Colombia cuando hacen esas trampas llama hacer conejo, entonces el conejo más grande fue que el gobierno sometió al veredicto de las urnas si estaban de acuerdo o no los colombianos con esos acuerdos, ganó el no, pero ganó el no en unas elecciones donde el gobierno tenía todas las prerrogativas a su favor y después pretendió refrendar en el Congreso con las mayorías parlamentarias que fueron derrotadas en las urnas, ese acuerdo que hay en los colombianos, una gran frustración, pero además un gran descontento que se está traduciendo en una gran fuerza ciudadana para que se le hagan modificaciones de fondo a esos acuerdos. ¿Cuáles modificaciones? Las que ya he mencionado acá. Uno, que el narcotráfico no sea un delito amnistiable. Dos, que la erradicación y la sustitución no sean voluntarias sino obligatorias. Tres, que existan penas proporcionales y efectivas para los delitos. Cuarto, que la participación política a los máximos responsables de crímenes de la humanidad no se dé y se considere solamente si han pagado proporcionalmente por los crímenes que han cometido. Esas son las cosas que uno está sintiendo hoy en Colombia, que dieron esas mayorías silenciosas que ganaron el 2 de octubre y que se van a mantener vigentes de aquí al 2018. Estamos conversando con el precandidato presidencial Iván Duque Márquez, senador colombiano, está aquí en nuestros estudios de Actualidad Radio. Vamos a abrir las líneas, tenemos dos llamadas. Gracias.